Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, aquí en compañía del alcalde, de nuestro diputado, del equipo de gobierno. Y venimos hace, ¿qué será?, como unos cinco meses, antes de que entráramos al gobierno, a visitar este espacio. Yo entré al gobierno el 5 de diciembre de 2018. Y vinimos a este espacio por ahí de noviembre o probablemente un poco antes, para informarles que este espacio se iba a convertir en un centro comunitario. Ese centro comunitario hoy es una realidad. Tiene un nombre muy especial que se llama Pilares. ¿Qué quiere decir Pilares? La P es de punto, la I es de innovación, la L es de libertad. La A y la R es de arte, la E es de educación y la S es de saberes. Punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Pero al mismo tiempo el nombre de Pilares, pues muestra que es un pilar de la comunidad. Queremos que se convierta en un pilar de la comunidad. ¿Qué va a haber aquí o qué hay aquí? Ya a partir del día de hoy. Aquí hay una ciberescuela. Es un espacio con computadoras, con internet gratuito. Y con docentes, con profesores, para que jóvenes, adultos que no terminaron la primaria puedan terminarla aquí, la secundaria, la preparatoria, inclusive una carrera universitaria. Es educación en línea, pero con profesores, de tal manera que ustedes tengan la asesoría personalizada para que puedan terminar cualquiera de estos niveles de estudio. También hay un área en donde se puede aprender programación en computadora. Aprender a hacer aplicaciones para teléfono o páginas de internet o administrar datos que permitan tener un empleo de mejor ingreso. Todo de manera gratuita, una ciberescuela, tal manera que si ustedes dicen, a ver, yo quiero terminar la prepa porque no la pude terminar, pero nada más tengo martes y jueves de 5 a 6 de la tarde, pues vienen y se inscriben y van a tener su computadora de 5 a 6 de la tarde y un maestro que les va a ir orientando. Y el título es un título de la Secretaría de Educación Pública, del CONALEV, de bachilleres, inclusive en coordinación con la UNAM, de tal manera que no es que sea un nuevo esquema, es una nueva forma de educación, pero el título es de lo que ya existe en nuestro país. Así que esa es la ciberescuela. Aquí también hay un espacio de actividades culturales y aprovecho para decir que las compañeras que eran maestras aquí en este espacio van a ser tomadas en cuenta, a nadie se le va a aislar de este espacio. Queremos que todos aquellos que enseñaban actividades culturales puedan integrarse a los pilares. Pero aquí van a poder llevar clases de danza, de teatro, de pintura, de escultura, de fotografía digital, otras actividades culturales, de talleres, también totalmente gratuitos. Va a haber una programación en donde ustedes se van a poder inscribir. Dicen, yo quiero llevar telares, pues esa clase se da de tal a tal hora. Un tallerista va a estar dando las clases también totalmente gratuito. ¿Qué más hay aquí? Aquí, actividades para la capacitación para el empleo, para la autonomía económica. Aquí se van a dar clases de diseño de modas, no solamente de corte y confección, de diseño de modas. Y aquí hay máquinas de coser para que se pueda aprender. Aquí también va a haber talleres para que puedan aprender a ser plomeras o plomeros, electricistas, hombres o mujeres, arreglar celulares, arreglar televisiones, para que puedan tener un oficio, si es que no lo tienen, o aprender un nuevo oficio. Y al final del curso de capacitación pueden aplicar a un apoyo económico del gobierno de la ciudad para hacer una cooperativa, una pequeña empresa, para que ustedes puedan tener un pequeño negocio y poderse apoyar en la economía familia. Además, va a haber actividades deportivas, también por horarios. Aquí hay promotores deportivos que si se quiere llevar clases de zumba, clases de danza, de box, de otras actividades deportivas, aquí también todo, absolutamente todo de manera gratuita. Es gratuito porque para nosotros la educación es un derecho, la cultura es un derecho, el deporte es un derecho y también el trabajo es un derecho. Así que todo eso es lo que hay aquí en Pilares, para todas las edades y esperamos que muchos jóvenes vengan aquí para que si no tuvieron la oportunidad de terminar sus estudios, puedan terminarlos. Esto va a convivir con la biblioteca de la alcaldía, no se les va a aislar, va a ser parte de un solo proyecto. No sé si están por aquí los coordinadores y coordinadoras de Pilares de aquí, para que los conozcan los compañeros, para que pasen, que los conozcan. Ellas son de Tláhuac también, porque también los talleristas van a ser de aquí de Tláhuac y si es posible de Santa Cecilia. Ya se hizo una apertura, están participando en un curso de formación, de capacitación, para que todo el empleo, todo el apoyo económico se quede aquí en el pueblo. Entonces ellas tienen la responsabilidad, ¿cómo te llama? María de Jesús, sí. Michelle Botella. Michelle, sí, ustedes se acercan, se acercan a ellas, que si quieren que haya un nuevo taller, porque no hay, pues se acercan a ellas y ellas van a ver la manera de que este sea un espacio. Porque este no es un espacio del gobierno, no es un espacio de la alcaldía, sí lo administramos nosotros, pero queremos que sea un espacio de la comunidad, de aquí de Santa Cecilia, que ustedes se apropien. Tiene una ventaja, aquí adentro cuando entran ustedes pueden conectarse a internet en su celular de manera gratuita, es un espacio de conectividad, tiene su wifi, su wifi, como le quieran decir, se conectan con su teléfono y no se cobra nada, para que ustedes lo usen como ustedes quieran, aquí no hay ninguna represión. Así que este es su espacio y me da mucho gusto que hace unos meses vinimos a comprometernos a hacerlo y hoy estamos aquí, pues para entregarlo a la comunidad. Así que este es Pilares Santa Cecilia para todos y para todas ustedes. Sé que aquí tienen muchos problemas de agua, ya estamos viendo con el alcalde, sé también que hay problemas de seguridad. Miren, les quiero explicar porque luego parece que nada más es porque uno no quiere, pero entramos al gobierno y nos habían dicho que había cerca de 34 mil policías, de los cuales 29 mil eran de la policía preventiva para toda la ciudad. Pues llegamos y en la Secretaría de Seguridad solamente había 21 mil policías, o sea, faltan en la ciudad 9 mil policías más. Y se nota porque luego no hay policías patrullando las calles, no están en sus lugares, y a veces no es porque ellos sean flojos, sino porque no se dan abasto porque no hay suficientes policías. ¿Qué estamos haciendo? Ya incorporamos cerca de 3 mil policías más de los 9 mil, que eran policías auxiliares bancarios, que los estamos incorporando a la preventiva, y estamos acelerando el proceso en la Universidad de la Policía para que salgan jóvenes preparados para que se vayan incorporando. Y van a estar divididos en cuadrantes, en zonas, de tal manera que en cada zona pues haya sus propias patrullas, haya tres policías jefes de cuadrante, que ustedes los conozcan, vamos a hacer reuniones de comisiones de seguridad, ya se les va a estar informando para que ustedes conozcan al responsable de la policía, se hagan grupos de WhatsApp, que ustedes puedan estar en contacto permanente, que si hay un problema le llaman para que pueda venir, hay un teléfono para los cuadrantes de aquí, de tal manera que ustedes lo conozcan. Al mismo tiempo estamos trabajando muy fuerte con la Procuraduría, entonces ya sé, ojalá de verdad pudiéramos hacerlo más rápido, pero pues nos ha costado trabajo por este problema. Primero, pues había mucha colusión en muchos lugares, cambiamos a los jefes en algunos sitios, y eso también pues se están acostumbrando y estamos poniendo más policías poco a poco. De aquí a junio ustedes van a ver que ya va a haber más policías, más patrullas, de tal manera que podamos atender de mejor manera el problema de la inseguridad. No crean que estamos dormidos por allá en el Zócalo, que no atendemos todos los días a las 7 de la mañana, de lunes a domingo, tenemos nuestro gabinete de seguridad, cada seis semanas recibimos al alcalde de Tláhuac, así a cada alcalde, con los jefes de la policía, con el Ministerio Público, Policía de Investigación, representantes de la jefa de gobierno en cada coordinación territorial, ya analizamos cómo van, qué problemas tienen, los evaluamos, si no funcionan, pues les jalamos las orejas, y a los seis semanas que entra tienen que entregar cuentas. De igual manera les tienen que entregar cuentas a ustedes, en estas comisiones que estamos haciendo. Entonces, van a irlo notando poco a poco, van a ver que va a ir habiendo más presencia de policías de seguridad ciudadana. El tema del agua, estamos haciendo una inversión muy fuerte, esta época de sequía siempre le pega muchísimo a Tlalpan, Iztapalapa, Xochimilco y Atláhuac, son las alcaldías que más sufren cuando hay sequía, porque baja mucho la provisión de agua. Estamos haciendo varias obras durante este año, y esperemos que muy pronto podamos atender este tema del agua. También igual, ojalá de veras pudiéramos hacerlo más rápido, pero nos dejaron una ciudad, la verdad, patas para arriba. Mucha corrupción, muchos problemas, no en la alcaldía, pero sí en el gobierno central. Así que estamos poniendo orden. Quiero informarles también que este año tenemos un programa en las escuelas públicas, ya van a venir aquí a Tlalhuac. Tlalhuac, se llama el programa Mejor Escuela. Este programa consiste en darle apoyo económico a madres y padres de familia para que nos ayuden a arreglar las escuelas. Ese mantenimiento menor que siempre se queda retrasado, que si no sirven los baños, que si no hay impermeabilización. Entonces, en vez de que traigamos empresas que luego dejan mal el trabajo cuando se hacen mantenimientos menores, pues entregamos el recurso y ustedes lo aplican. Ustedes contratan el material, ustedes contratan las empresas si hace falta, los plomeros que haga falta, bajo la supervisión del gobierno de la ciudad, para que muy rápidamente puedan atenderse esos temas. Son de 50 mil a 250 mil pesos, dependiendo del tamaño de la escuela. Decirles también que este año inicia el programa de desayunos escolares, de comidas también para… Bueno, es una pequeña ración que consiste en una leche, una fruta y una galleta de semillas, de mejores condiciones que en algunas escuelas en donde la verdad son malísimos. Pero va a ser para todas las escuelas de la ciudad y queremos que eso se convierta en comidas calientes para el próximo año, que ya puedan tener desayunos y comidas en las escuelas públicas de la Ciudad de México. Decirles también que este año, a partir de abril, se empieza a dar el recurso para útiles y uniformes escolares. Este año va a ser del doble de lo que se daba el año pasado, para que realmente alcance para útiles y uniformes escolares para las escuelas. Y estamos trabajando muy fuerte para la reconstrucción que afectó tanto aquí a Tláhuac. Yo creo que en unas dos o tres semanas, por ahí ya están las empresas visitando, son las empresas que se van a encargar de la reconstrucción y se va a atender a todos y a todas, no crean que porque no llegó el censo, no se va a atender a todos y a todas. Se va a hacer una reconstrucción y una vivienda digna a costo perdido, es decir, no es crédito. Quien perdió una vivienda va a recuperar una vivienda de un tamaño digno, de tal manera que todas las personas que perdieron su vivienda en el sismo la puedan tener y en unas tres semanas más o menos ya inicia la reconstrucción casa por casa para que no crean que se nos ha olvidado. Comentarles también que junto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, él está haciendo un censo, con ese censo se está buscando a todos los adultos mayores que no habían sido apoyados por el programa de pensión alimenticia, todos van a tener a partir de los 68 años su apoyo, que aquí pues faltaban muchos, durante los siguientes meses se va a ir entregando, igual personas con alguna discapacidad, particularmente niños y niñas que no habían sido apoyados, van a ser apoyados. Y en el caso de los estudiantes de preparatoria, la beca prepa sí va a pasar de 520 pesos, que además será según la calificación a 800 pesos mensuales para todos los jóvenes que estudian preparatoria pública. Ese es de parte de Andrés Manuel López Obrador, porque honor a quien honor merece, la verdad. Aquí no se puede hacer, como dicen, caravana con sombrero ajeno. Así que eso viene del presidente de la República y somos un equipo, eso es muy importante. A lo mejor tenemos nuestro corazoncito más con unos que con otros, lo que sea, porque aquí todo el mundo le estamos echando ganas. Somos un equipo desde el presidente de la República, la jefatura de gobierno, la alcaldía, los diputados, las diputadas, aquí todos tenemos que jalar parejo para sacar adelante a la alcaldía de Tlahuac, a la ciudad y a nuestro país, porque no es fácil lo que está enfrentando Andrés Manuel López Obrador, pero es un gran hombre, que lo conocemos muy bien aquí en la ciudad y tiene todo nuestro apoyo para sacar adelante a nuestro país con la Cuarta Transformación de la República. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias.